La verdad es un cambio total, la comunidad simplemente dice gracias, gracias porque aparte de eso, estas casas se valorizan. Es un cambio del cielo a la tierra porque se benefician muchos sectores, aquí hay como unos chulos sectores y todos los sectores vienen acá, por ejemplo los niños y las personas mayores vienen a hacer ejercicio, entonces esto fue un cambio grande. Ya este parque nos va a ayudar muchísimo nosotros aquí como comunidad a estar más pendiente de nuestros hijos, porque ya podemos venir sentarnos aquí al lado del parque y verlos como juegan. Muchas gracias por este parque porque a los niños nos diverten mucho. Gracias por ver el video.